¿Qué va? Hemos perdido el primer VK. Vamos. Vale, animación, chaval. ¿Te corto? Ah, bro. Entonces no me la pide, cabrón. ¿Cómo? Sigue, sigue, sigue. No te pares. Sigue, sigue. Si estás delante, sigue. ¿Te has visto? Ahí. Es que cuando le tienes por delante, a veces te paga. Cambia, ¿eh? Aquete todo el negro. Buena mano, Palle. Va. Cuidado con pasar, ¿eh? Cuidado. Intenta ver cuándo, porque ahí es la situación de que yo me quedo en la instancia. Intenta de hacer un juego en este momento. Ok. Es que a veces no sé si te vas a parar, pero si me lo cantan mejor. Ahora mira, te lo puedo. Voy a llegar, voy a llegar. Me empujo, ¿eh? Ya está, ya está. No. Uy, vamos. Adiós. ¿Te tengo que lo seguir? Hola, ¿qué le pasa a mi muñeco, tío? De dos. Venga, vamos, vamos. Nada. Bueno, vale. Vamos. Sí, sí, ya. ¿Llegas? No cuadrados, ¿eh? Que ya quedan 10 segundos. No, no, mío, mío. Me cago en la puta. Vale. Yo tengo corte, si quieres. Y se la puedes a Paul, como veas. No. Ya no cae, ya no cae, ya no cae. Vale, pues ya en las próximas. Eh, triángulo. Open. Círculo. Buen triple. Oye, esto. Lástima. Estamos, estamos, estamos atrás. Uff. Bien, pa' allá. No, no llego. No, no llego. Ya, gasto, trago. Uff. Tiene que haber salido. Quedaba poco y no quería que perdiera el robot. Por eso no lo he ido. Tiene que haber salido. Da igual, da igual. Vamos. Quedate el colet a tu ahora. Llegas. Sí. Cambio. El pop. Buenísimo. Ahora ya estás. Sí, sí, le tengo, le tengo. Fuera. No. Mala suerte, tío. Mues en un rebote. Mira. Voy a coger que no. Cambia ahora. No llego, no llego. No, nomás levanta la mano, tío. Está abierto. Ay, qué suerte, tío. No, no la tenías. Buah. No. No pensaba que sería. Heavy, yo creo. Vale, vale. No, no, al aire. Eso no va. El rebote. Uh. Uh. Amarillo. Arriba. No, no, no. Buena ma. Cuando pasas la presión rápida, lo que haces es que te digo penetra para adentro. Pues ahí juega alguna vez con darme el pop y otra vez con matarla. Porque tal vez estaban los dos a los segundos. Última jugada. Sí. Yo si quiere te puedo pegar un corte ahora. Porque mira, el tío me flota. O el triple si es. No. Verde. Eso va. Ay. Buena. Eso es, coño. Cuidado. Mierda. Vale. Uff. Mío, mío, mío. Llego. Este no falla solo. Ahí si crees que va a estar en Apura. Sáltale. Vuelvo, 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 vuelve. Ah. Anulado, anulado. Sí, sí. Uy. Vamos a matar, man. Anulado. Para que la mete, ¿sabes? Sí, sí. Ok, ok. Cuidado la esquina, ¿eh? Lo tengo yo. ¿El pop? Sí, sí. Cuidado la esquina, vaya. Sí, sí. Suerte, tío. Mío, mío. Va. Qué asco de juego, te lo digo con esas cosas. No hacen nada, corta uno y le viene a Yuki. Venga, adiós. Ya ves. Hago tiros. Venga, adiós. Venga. 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 ¡Pop! Ven, entra, ¿eh? Vale, mío, mío. ¿Qué tienes? 6 segundos, ¿eh? Perfecto. Por favor Y que en el aliú Cuidado del franco Sí, sí, yo voy a cerrarme Ya, ya Nada. Arriba Tío, este lo juro que lo tengo cerrado Y la coge Parece que rebotador puro o no? No, no, me corto yo Seguimos, seguimos Una falta Quedan 3 Bueno, tío Eh Vamos 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 Cuidado Que buen napalle El franco El franco, ok Bien, 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 llegado Ah Bueno Vamos Cambia Cambia No Arriba, Victor No 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 Tira Vale, 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 vale Llego, llego Tira Tira Buah Eso falta tío Increíble tío, si me quedas por delante casi como si nada tío Cuidado Cuidado el mio se escapa Me cago en la puta Cambio eh Que buena tío Buena Dámela Dámela que si quieres Triángulo Ah Pallo está solo Buenísimo Vamos Tío Que puta broma es esta, que le tengo un encerrado Uy, eso es robo, chaval Tío eh Open Eso es open, si Hay una cracha por ahí Va, va, va Va, va Va, va Va, va Va, va 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 Vff Vah Vah Onde va, onde va Tira, tira Venga, pesado Y que igual ya creo que se queda estando high 18 con el tic-tac Ya ve Tengo suerte Pero va a fallar Muy delante La aguantamos, si cree Va Jote Dame la mía, cabrón, que voy delante Mira como lo hacen ellos Va, ya joder Espera en 5 segundos, eh Uff Jame Uff Estoy en COVID Ya, ya Vamos a seguir defendiendo así Defendiendo así nos van a remontar Ni de concha Que buena Tira a mi Cuidado Yo tengo corte Manuel si quiere Tira Que mal he tirado a ti Te lo juro que no quieren ir conmigo Vete, vete, vete Vete, vete Tiene como el puto culo ya Venga, pa ya Venga, chico Maris Vete 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 Vamos Fresh No sé, tengo tech cover Así que no salga Tío, se me quita el tech cover Mío, mío, mío Ha entrado solo Me apoyan No, 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 no Sí, sí, sí Claro, ahí, ahí Cuando te acerques a los de tiro Siempre vuelve para el mismo lado Círculo corte Amarillo Qué pesado Si vienen por aquí y le metes de cuadrado Eh Lanza, lanza Vamos Cambia No Hay cuadrado Creo que sí Sí, sí, ahí sobra Hay cinco Faltas Cambia, cambia Otra vez Sal, sal, sal arriba Nada, nada, arriba No está Está mal colocado Verde Vamos Se la comió Venga Si estás bien, me guapa Diego Uff Uh, buenos rebotes Yo voy por delante Adentro Sí, tenemos 5 en ese partido No da pago Mío, eh He saldado Ah Ya está Apoyo Apoyo aquí Mira Está el pivot un día Buena mano No pa' allá Triángulo Verde Van a pa' llenarme Voy a llegar, eh Voy a llegar Noa Arriba Buen tiro Vamos Eh No ¿Por qué me copias? No Opa Triángulo 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 Ah Ya no Buah Uff Pero Cooper Es Y Y Y Y Hay Y O No más D myself Si, he esperado Llego, llego, llego No, no va Verás, verás Si me la meterá Arriba A ver Yo estaba solo Mio, yo me iba corriendo para la esquinita, loco Ihh Voy siendo rasos, eh, que es loco Tío, esto que es loco Madre mía, chaval Mirame, yo insino Calma Me queda un trash ¡Ay! ¡Ale, hop! ¡Bum! Y a tu casa Estaba solísimo Porque no puedo hacerte la presión ¿Cuál es tan mía? ¿Cuál es tan mía? ¡Ay! Jajaja Yo me voy Yo me voy Tío el base Está lejos Pero tío, es que pitan todos los rebotes, tío Hola Hola ¡Pim! Te apoya aquí, te apoya aquí, te apoya aquí Uhhh Que agresivo Calma No 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 Buena, tío Chao No No Ya No 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 Bien cubierto, va. No. Va. No. Va. Bye. Bye. Venga Liu. Mío eh, el base. Ok. Por detrás. No eh, es que vienen ahí en plan... Ufff, este es para mío, cabrón. Mué. Está un campo de minas. Se ha apagado el PC. Sí. Sube, sube, sube. Sal, sal, sal. Ah. Es que si no estaba ahí puedo solo. Uy. Uy. Uff. ¿Qué ha pasado? Uff. Uff. Y aún así 18 puntos. Increíble. A ver, es que también... Este equipo es machito, machito y machito. Lo que no sé. Lo que no sé, yo... Yo ni antes ni ahora... Con los dos puntos que he metido he visto que se me... Fuese fácil en el uno contra el otro. ¿Triángulo? Va. No sé. Sacad vuestras conclusiones. Nada, nada. O sea, a ver, el primer partido... Hemos jugado bien. Lo que pasa es que había un momento que se han inflado triple y nos han remontado los 15 puntos. Y se han motivado. Si crees, no... También. El rebote nos han quitado un porrón de rebotes falsos. La liu. Verdad. Ya, ya está. El leo. El leo. El leo. El leo. Ha, ha, ha.